Nombre o atributo divino número 11 Sus letras son Lamed Aleph Baff Su atributo divino es Purifico mi entorno, quito poder a la negatividad Su cualidad o conciencia es Deseo ser un recipiente puro para la luz Al activar el poder de este nombre Rompo mi orgullo y purifico mi vasija Permitiendo que la energía transite por mi ser Y mi entorno se purifica Al compartir este nombre Activo su poder de purificación Las coordenadas espirituales para meditar con este nombre son Jotmá Gesed Jotmá Gesed Jotmá Gesed Jotmá Gesed